Bueno y seguimos con Universal Pictures, otra noticia importante, se llevó a cabo lo que fue el nuevo tráiler por supuesto de Rápidos y Furiosos, esta nueva entrega donde se ha presentado este nuevo tráiler que pertenece a una de las franquicias globales más populares e históricas del cine y que regresa con el mismo elenco con el que comenzó plagada de acción y de escenas épicas. A lo largo de muchas misiones y contra cualquier adversidad Dominic Toretto y su familia han sido más inteligentes, más astutos y más rápidos que todos los enemigos que se cruzan en su camino pero ahora tendrán que enfrentarse al oponente más letal al que se han enfrentado. No jamás estamos hablando de Dante, una amenaza que resurge del pasado y que tiene sed de venganza y aprovechamos el espacio de Rápidos y Furiosos porque la cantante argentina por cierto María Becerra forma parte de la banda sonora de esta décima entrega con una canción compuesta exclusivamente para la reconocida saga. Con este nuevo hit en su carrera María continúa consolidándose como una de las artistas más talentosas y versátiles de la música urbana en Latinoamérica y el mundo. Su inclusión en la banda sonora establece un hit significativo ya que se convierte en la primera cantante argentina en ser parte de una película tan influyente en la industria cinematográfica como lo es la saga de Rápidos y Furiosos. En este caso pues la entrega, la edición, la entrega sí, número 10 de esta grandiosa, entretenida y pues impresionante saga que rápido se pasan 10, 10 películas ya de esta saga Rápidos y Furiosos. Regresamos a Vámonos de Mago. Regresamos a Vámonos de Mago. Regresamos a Vámonos de Mago.